Manifestaciones en decenas de ciudades españolas en contra de la nueva tarifa de la luz, ya conocida como tarifazo. El cambio en la factura coincide con la subida histórica del recibo en el último año. Bajo el lema La luz es un derecho y no un negocio, la plaza del Ayuntamiento de Valencia este sábado fue epicentro de una de esas protestas que se están dando en contra de las nuevas tasas eléctricas. Parece ser que las nuevas tarifas de la luz no han sido del agrado de todos. Cientos de personas se han sumado a reivindicar las nuevas tarifas por tramos que ha impuesto el gobierno, que sitúa los precios más elevados de 10 a 2 y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Horas puntadas que suponen las horas de mayor consumo para los españoles. Es por eso que muchas personas han salido a la calle con lemas de la luz no es un lujo, es una necesidad básica para reivindicar estos nuevos precios tan elevados que tiene la luz. Y es que muchas personas aseguran que ahora no es el momento idóneo porque estamos saliendo de una pandemia y a mucha gente se le hace cuesta arriba poder pagar estas facturas tan elevadas de la luz. Lo que prometieron no lo han cumplido y va a afectar a más a unas personas que a otras según el consumo que tengan normalmente. Pero vamos, subir en estos momentos que hay tanta crisis que suban la luz me parece que podían esperarse un poquito. Es un abuso. Decían que no iba a subir la luz y ha subido la luz y subirán más cosas. Esto tiene que reventar por algún sitio. Si pagamos no comemos y si comemos no pagamos. Y si no pagamos no la cortan. Un abuso. Que te prometan una cosa que luego es todo mentira. Nada más que impuestos, impuestos, subir cosas en vez de bajar o quitarse ellos del poder que están chupando mucho del bote. Los convocantes lamentan la inacción del gobierno y reclaman medidas como la nacionalización de las eléctricas, la bajada del IVA de la electricidad o la eliminación de la parte fija de la factura. Entre otras consideran que en el mercado libre se están aplicando importantes subidas con el argumento de los cambios en la parte regulada de la factura aprobados por el mismo gobierno.